La suerte te va a alcanzar, lotería me vuelve acá Un sábado de pobre lo sacará Aportando a la salud, dejando huella para siempre La vida te va a cambiar, la vida te va a cambiar La suerte te va a alcanzar, lotería me vuelve acá Un sábado de pobre lo sacará Muy buenas noches Colombia, mi nombre es Lorena Acuña Rodríguez Y los saludo desde la capital de los boyacenses, la ciudad de Tunja Les doy la bienvenida a nuestro sorteo 4475 de la Lotería de Boyacá La cual se ha renovado pensando en todos ustedes Siendo hoy 8 de julio de 2023, damos inicio a este sorteo Donde vamos a entregar 37.600 millones de pesos Mucha suerte a todos ustedes en sus hogares Billete en mano, porque en este momento vamos a entregar Nuestro premio mayor por 14.000 millones de pesos Mucha suerte y que rueden las balotas Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá El delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja Y el delegado de Apuestas Permanentes Vamos a jugar nuestro premio mayor por 14.000 millones de pesos Gana siempre con la Lotería de Boyacá Atención Colombia, el nuevo feliz ganador de 14.000 millones de pesos Nuestro premio mayor es para el número 0 9, 5, 9 0, 9, 5, 9 De la serie 379 Vamos a rectificar nuevamente nuestro número ganador Tenemos el número 0, el número 9, 5, 9 0, 9, 59 De la serie 379 Y este billete fue despachado a la ciudad de Bogotá Felicitamos al afortunado y grandioso feliz ganador De esta noche le recuerdo nuestro sorteo 44.75 Hemos conocido a nuestro ganador del premio mayor de nuestra Lotería de Boyacá La Lotería del Siglo Lo estamos viendo en pantalla El feliz ganador de este premio mayor por 14.000 millones de pesos Es el número 0, 9, 59 De la serie 379 Billete que fue despachado a la ciudad de Bogotá De esta manera continuamos con nuestro juego Nuestra noche de juegos no termina ahora Como siempre les hemos dicho Entregamos fabulosos premios Y es momento de entregar nuestro Boyaloto Todo su billete en la mano Y que rueden las balotas Recuerden que también pueden encontrar los números adicionales Para los promocionales en los canales de línea Como Loti Colombia, Loti Red Si paga, Jodeza, Seapto y Paga Todo Vamos a comenzar a nuestro feliz ganador de este fabuloso Boyaloto Y es el número 8, 6, 7, 6, 1, 7 8, 6, 7, 6, 7, 6, 7, con el pin de la suerte número 4 De esta manera estamos conociendo al feliz ganador de esta espectacular moto Es el número 8, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, con el pin de la suerte número 4 Recuerden que también acertando con las diferentes cifras Tienen bonos por 3 millones y relojes inteligentes De esta manera también queremos extenderles la invitación a todos ustedes A que adquieran el billete de la siguiente semana El cual trae 4 fracciones, 20 mil pesitos Que ustedes pueden invertir y convertirse en los próximos millonarios Con la lotería de Boyacá De esta manera les extendemos esta invitación También resaltando nuestro mes de la independencia Asimismo, les contamos cómo se sortará el próximo Boyaloto de la siguiente semana Y es, si aciertas las 6 cifras más el pin de la suerte Obtienes una motocicleta Yamaha Acertando las 5 últimas cifras más el pin de la suerte Bonos consumibles de 3 millones de pesos Acertando las últimas 4 cifras más el pin de la suerte Hoyas freidoras de aire Acertando las 3 últimas o las 3 primeras Más el pin de la suerte Se obtiene el billete de recambio Esto en nuestro sorteo De la siguiente semana 44-76 Del 15 de julio de 2023 De esta manera felicitamos a los afortunados ganadores de esta noche Recuerden seguir comprando nuestro billete de la lotería de Boyacá El cual se reunió a cada día Pensando en todos ustedes, nuestros fieles compradores Tengan una feliz noche Lotería de Boyacá La suerte te va a alcanzar Lotería de Boyacá Un sabado De pobre Lo sacará La suerte te va a alcanzar La suerte te va a alcanzar La suerte te va a alcanzar